Bueno, entonces, una vez tú te registres, tú vas a tener una plataforma como esta. Vas a tener una plataforma donde va a salir, obviamente, tu nombre. Aquí estoy con una de las líderes que me permitió entrar. Sale tienda, mi oficina y demás. Tú aquí vas a mirar los puntos grupales, los puntos personales, etcétera, etcétera. Aquí en tienda, tú vas a poder escoger... Mira, en Colombia, en este momento, hay alrededor de 55 productos. Bueno, son 53 productos, más o menos 52, 53 productos netos, lo que hay. Y hay una gran variedad de productos que son increíbles. Los precios, todo, la calidad es muy buena. Entonces, por ejemplo, yo quiero un set de estas cremas, que son 5 cremas. Le voy aquí a añadir al carrito. Ok. Yo quiero, por ejemplo, este té que ayuda a adelgazar, que es un té que yo, por ejemplo, tomo muchísimo. Es un té que te ayuda para la salud. Le voy a dar aquí. Y listo. Aquí me sale el valor en pesos, colombianos en este caso, porque estoy por la plataforma de Colombia. Tú lo puedes hacer. Si estás en México, entras por tu plataforma de México. Si estás en Estados Unidos, entras por tu plataforma de Estados Unidos, etcétera. Entonces, ya una vez yo seleccione los productos que yo quiero, le voy a dar aquí donde dice ver carrito de compras. Una vez, yo le doy aquí en ver carrito de compras. Voy a escoger, bueno, en este caso ya tenía unos agregados ahí. Todos estos productos. Uy, hay muchos productos. O sea que voy a simplemente, aquí tú los puedes escoger todos, pero vamos a escoger estos tres. Digamos que quiero el té, las cremas dentales y el jabón. Para las manos. Esto me da un costo de 194 mil pesos. Ok. Me da 17 mil 250 puntos. Y aquí me pide la información, digamos, fecha de compra. Ahí lo dejamos así en este caso. El teléfono. Voy a colocar aquí. Teléfono fijo. Si no lo tienes, vas a colocar tu mismo celular. Un número ahí, cualquiera en este momento. ¿Quién lo envía? En este caso, digamos que Andrés Pavón. ¿Listo? Y aquí. Aquí es donde está la parte que muchos querían saber. ¿Cómo hago que me salga gratis? ¿Cómo miro si hay un centro de educación cercano donde yo pueda pedir y lo pueda recoger? Entonces, aquí le doy envío en esta opción. Envío a centro de educación. Y aquí voy a escoger el centro de educación que yo desee. Aquí tú puedes ir mirando. Te salen, mira. Digamos, aquí dice Avisión Center. Dice que está en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Y sale la dirección. Entonces, yo podría seleccionarlo. Yo sigo mirando acá. Sigo mirando acá. Voy bajando, por ejemplo. Aquí dice Palmira Valle. ¿Listo? Aquí dice Neiva Huila. Barranca Bermeja. Bucaramanga. Echapinero, en Bogotá. Cúcuta, Norte de Santander. Pereira. Ibagué. Localidad de Teusaquillo. Otro en Bogotá. Villavicencio. Medellín. Girardot. Cúcuta. Y, bueno. Ahí, digamos que yo quiero para Girardot. Entonces, le voy aquí seleccionar. Sí, aquí me sale la dirección. Dice Carrera 10A, número 3256. Le doy seleccionar. ¿Listo? Eso es lo que yo hago. Aquí lleno, digamos, el nombre. Si lo voy a recoger yo o la persona que lo vaya a recoger. Si, digamos, es tu esposa o algo así. En este caso, digamos que yo colocaría mi nombre. Andrés. Pavón. ¿Listo? Aquí ya está lleno automáticamente. Aquí dice que Cundinamarca, Girardot, la dirección. Eso no lo muevo. Coloco mi celular. ¿Listo? Otro número ahí. Ta, 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 ta. Listo. Y comentarios. No. Lo dejas así en blanco. Y le das Continuar. ¿Listo? Le das Continuar. Y allí ya te va a permitir, digamos, pagar. Tú puedes pagar con diferentes medios de pago acá. Tarjeta de crédito, PCD y puntos de pago autorizados. ¿Listo? Quería resolver esa duda. Porque así ya no te van a cobrar el costo del envío. Dice costo de envío cero. ¿Listo? Hasta aquí quería resolver esa duda. Porque, pues, es el mejor momento. Es el mejor espacio también para hacerlo. Y, bueno. Hasta aquí.